2.53, favor, anda acercándote a 197, Panamericana, ingresa por sistema buscador, un motoviculo, 110 de color negro, dominio, Alicia, doble 0 de nada, sexto, doble Julio, Dorotea, el mismo involucrado en varios hechos ilícitos. En este momento me detengo a 197, España, con sentido Panamericana. En este momento me detengo, acabo de pasar, reconquista, continuo por correctora, parado de la guerra. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!